Una previa que en realidad ya comenzó hace varios días, se podría decir que el domingo pasado se está esperando el superclásico del próximo domingo. Hablan los protagonistas, al menos uno de boca, Rolando Schiave. Sé que es mi último clásico con River. Ojalá me pueda ir el domingo con alegría y tratar de festejar, que es lo que queremos todos. Y después habrá tiempo para pensar en el más allá, en el futuro. Pero los quiero disfrutar por ser el último. Como capitán del equipo, como futbolista que ya ha afrontado muchos clásicos, ¿qué le vas diciendo a aquellos jugadores que por así no tienen tantos partidos frente a River? No, nada, creo que la mayoría... Los chicos ya vienen del imperio cuando clásicos en partidos, en exteriores. Y bueno, saben lo que significa esto, lo que significa para el hincha. Saben que son partidos especiales, que cuando apenas empieza el campeonato lo primero que mirás es cuando jugás contra River. Así que mucho no se le puede decir. Hay que estar tranquilo y vivirlo como... Por ahí uno que es hincha de boca lo vive de una manera especial. Y lo vas a poder vivir vos, justamente a través de la televisión pública, el próximo domingo a partir de las 15.30, como vas a poder vivir ahora también en Canal 7, un partido, un partidazo del ascenso que se viene, al menos en la previa, como lo es Ferro Gimnasia. Gracias por acompañarnos, nos encontramos. Adiós.